Vamos a pasarla bien, que como tú no hay ninguna La noche es una sola y goza la fiel Y baila mi amor, con marito Te voy bailando con otro a tu lado Te mirabas de costado, invitándome al amor Y yo que nací para estas cosas Sé que eres peligrosa, justo es lo que busco yo Y te susurré al oído unos tragos y nos vamos Mil locuras en un cuarto es lo que quiero yo Vamos a pasarla bien, que como tú no hay ninguna Esta noche es una sola y goza la fiel Vamos a pasarla bien, que como tú no hay ninguna Esta noche es una sola y goza la fiel Y baila mi amor, con marito Te voy bailando con otro a tu lado Me mirabas de costado, invitándome al amor Y yo que nací para estas cosas Sé que eres peligrosa, justo es lo que busco yo Y te susurré al oído unos tragos y nos vamos Mil locuras en un cuarto es lo que quiero yo Vamos a pasarla bien, que como tú no hay ninguna Esta noche es una sola y goza la fiel Vamos a pasarla bien, que como tú no hay ninguna Esta noche es una sola y goza la fiel Vamos a pasarla bien, que como tú no hay ninguna